Los ojos cerrados, el cielo está a un lado, y a lo lejos tu luz Hablando de lo que te ha pasado Tentando de dar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño y yo Estoy temblando Y de la mano, y con mucho cuidado Los besasteis en silencio, mandalo a mi alud Y me hace grave tu manera de contarlo Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo, suco temblado En mi amor Y llorando Me ha cantado Que no me he caído Escuchando la palabra que no quiero escuchar Descarándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Descarándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Descarándome, suplicándote, intentando hacerte recordar Descarándome, suplicándote, intentando hacerte recordar